...tenido como una directiva partidaria. ¿Lo que se evaluarán será para la segunda vuelta realmente algo más oficial? Evidente, ahí sí, porque el partido está evaluando el tema, a efecto que en la segunda vuelta con las cosas mucho más claras, ahora hay confusiones incluso de candidatos con posiciones parecidas y que solamente han tratado de difundir quién baila mejor o quién toca la flota mejor. De otro lado y asimismo opuesta en la reacción de la candidata al Congreso, Olga Cribilleros, quien criticó incluso el actuar del también candidato al Congreso, Jorge del Castillo. No comparto, no comparto esa opinión. Nosotros, al menos personalmente, quisiera yo una candidatura que verdaderamente, verdaderamente represente los intereses del pueblo. Y para mí el señor Pedro Pablo Kuchin, que no lo hace. Así que yo respeto la opinión del compañero Jorge del Castillo. Yo espero que podamos definir quién será el futuro o futura presidenta en la segunda vuelta, donde van a llegar ya las dos propuestas más consolidadas, las propuestas que verdaderamente representen el espíritu de los peruanos expresados este domingo 10 de abril. Su capacidad y honestidad durante dos años en el Congreso nos garantiza un buen trabajo. Espero que se hagan todos los esfuerzos necesarios para poder cubrir este año y que desde marzo, señor presidente, señor premier, señor ministro, no exista ninguna institución educativa, ningún aula sin docente. Olga Cribilleros, una mujer sincera, con una eficiente labor de gestión al Congreso de la República, este 10 de abril, marca las estrellas del partido aprista peruano y para congresista, escribe el número 3. Una mujer honesta y capaz al Congreso de la República. Como anunció el secretario general aprista, Jorge del Castillo, luego ser atendido en una clínica de San Borja por una afección a la garganta. El candidato presidencial de Alianza por el Gran Cambio no quiso comentar las discrepancias en el APRA por el apoyo a su postulación. Nosotros respetamos la democracia y queremos concertar con todos los partidos que quieren la democracia y que no quieren el autoritarismo y es bienvenido este apoyo. Finalmente hay alguna contradicción entre el APRA porque Javier Velázquez que es quien ha dicho que ha desautorizado finalmente a Jorge del Castillo que no ha declarado eso en principio. Mire, yo simplemente recibo el apoyo y no entro a la cocina. El candidato presidencial de Alianza Humala señaló que respeta el apoyo del APRA a Pedro Pablo Kuczynski y de Mario Vargas Llosa a Alejandro Toledo. Nosotros respetamos las opiniones de la dirigencia de todos los partidos políticos. No tenemos nada que decir sobre eso. No nos corresponde a nosotros opinar sobre otros partidos políticos. Sin embargo, Javier Velázquez, que es quien ha dicho que lo que ha dicho Jorge del Castillo es de título personal, ¿qué le parece? Bueno, debe ser así. ¿Qué puedo decir yo? Pregúntenle a ellos. Yo no tengo por qué responder sobre lo que dicen los dirigentes de otros partidos.